El director de cine mexicano Guillermo del Toro, ganador del León de Oro del pasado Festival de Cine de Venecia con la Forma del Agua, presidirá el jurado de la 75-grado edición de la mostra que se celebrará en septiembre, anunciaron ayer los organizadores. La decisión fue tomada por la Junta Directiva de la Bienal de Venecia, patrocinadora de la mostra, a pedido del director del festival Alberto Barbera, explicó en un comunicado a la oficina de prensa del certamen. Presidir el jurado es un honor inmenso y una responsabilidad que acepto con respeto y gratitud, declaró Guillermo del Toro, de 53 años, según el comunicado. Agregó, Venecia es una ventana del cine mundial y una oportunidad para celebrar su fortaleza e importancia cultural. Por su parte, para Alberto Barbera Guillermo del Toro es la generosidad hecha hombre, un cinéfilo que no se limita a mirar el pasado, sino que también cuenta con la pasión para conmover y reflexionar, afirmó. Consagrado el año pasado con el máximo galardón de Venecia por su delicada fábula de amor La forma del agua, Guillermo del Toro fue nominado 13 veces para los próximos premios Oscar de Hollywood, a celebrarse el 4 de marzo. Las nominaciones incluyen categorías cruciales como Mejor Director y Mejor Película, pero también le ha valido, incluso, acusaciones de plagio. El talentoso realizador mexicano, que inició su carrera con el maquillaje y los efectos especiales, ganó notoriedad mundial con filmes como Cronos, 1993, presentada en Cannes, y El laberinto del FA-1, 2006, ganadora de tres premios Oscar. Este año, el Festival de Cine de Venecia se llevará a cabo del 29 de agosto al 8 de septiembre y desde hace varios años se ha convertido en la vitrina internacional para ganar el Oscar, ya que en los últimos cuatro años filmes estrenados en Venecia han sido galardonaros con la codiciada estatuilla. Camino al Oscar Mientras la forma del agua se levanta como una de las favoritas, otras cobraron mayor protagonismo en los premios UGA, que da la Asociación de Guionistas de Estados Unidos. Considerados como otro termómetro de la ceremonia, los mayores triunfos se lo llevaron el domingo pasado Uye. Y Llámame por tu nombre. El director Jordan P. L. subió al escenario a recoger el galardon a Mejor Guión Original por Uye, un thriller sobre un joven negro confrontado al entorno cultural que rodea a la familia de su novia blanca. Así se impuso a The Big Sick, Joe, Tonya, Lady Bird y la película de Del Toro. Por su parte, James Ivor y recibió el premio Mejor Guión adaptado por Llámame por tu nombre, un drama basado en la novela homónima de Andrea Siman. En él, el actor Timothy Chalamet, una de las nuevas caras promisorias de Hollywood, actor también en Lady Bird, encarna a un adolescente de 17 años que se enamora del asistente de investigación de su padre.